Inmigrantes al Día presenta un resumen de las noticias más importantes en el tema de inmigración en esta semana. Patrocinado por Margaret Wong y Asociados, los superabogados en casos de inmigración. Cambios en la nueva regla de carga pública. Queregas, ¿qué está pasando con los asilos? Todo lo que necesitas saber en el área migratoria lo encuentras aquí. Yo soy Alicia Yuderes y estas son las noticias. El Departamento de Seguridad Nacional recibió del Segundo Circuito un nuevo aval para aplicar la regla de carga pública y lo hará a inmigrantes que soliciten ayudas sociales a nivel nacional excepto Vermont, Connecticut y Nueva York. A través de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración se podrá implementar el castigo a los inmigrantes, pero los jueces mantuvieron fuera a los tres estados que presentaron una demanda conjunta, liderados por la fiscal general Leticia James. En Vermont, Connecticut y Nueva York, los oficiales migratorios deberán continuar aplicando la guía de carga pública que estaba en vigor antes de la fecha de vigencia de la nueva definición del Departamento de Seguridad Nacional, que comenzó a ser implementada el 24 de febrero del 2020. Las nuevas disposiciones que no lograron ser detenidas en la Corte Suprema aumentan significativamente el escrutinio sobre los ciudadanos extranjeros para establecer que no se convertirán en una carga pública del gobierno de Estados Unidos durante el ajuste de las solicitudes de estatus o residencia permanente, así como las solicitudes de extensión de estadía, cambio de estatus de no inmigrante. En más información, una corte federal de Nueva York aceptó iniciar una querella contra el Departamento de Seguridad Nacional por los cambios que el actual gobierno aplicó recientemente al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA. El juez federal del Distrito de Nueva York, George Daniels, dio permiso al Centro Nacional de Leyes de Inmigración para presentar esta nueva querella. El objetivo es revertir la medida y que los términos del programa vuelvan a ser los mismos que los del 15 de junio del 2012, cuando entraron en vigor. La Corte Suprema falló el pasado 18 de junio en contra de los intentos del gobierno de acabar con DACA, un proceso judicial que se remonta al 5 de septiembre del 2017. Sin embargo, el máximo tribunal de justicia del país solo tomó una decisión respecto a la entrada en vigor del programa y no a su continuación. Y para finalizar, se acaba el plazo para comentar nuevas regulaciones de asilo propuestas por el gobierno. Las nuevas normas piden elevar la definición de persecución para cubrir sólo los daños extremos y redefinir los motivos de asilo, tal como membresía a un grupo social particular. Abogados temen que esto deje fuera a personas que huyen de la persecución de pandillas o por violencia doméstica. El pasado viernes, finalizó el plazo otorgado por los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia para hacer comentarios específicos a la recopilación de información sobre las nuevas regulaciones de asilo propuestas en junio, que dificultará a los inmigrantes conseguir la protección del gobierno federal. La nueva norma modifica una estructura que en 40 años ha sido construida para proteger los derechos humanos de personas que huyen de sus países. El plazo para la recepción total de comentarios finaliza el 14 de agosto. La actual política se fundamenta en la palabra o testimonio de quienes solicitan este recurso legal disponible. Inmigrantes al Día presentó un resumen de las informaciones más importantes de esta semana en el tema de inmigración. Síguenos en las plataformas digitales como Inmigrantes al Día, patrocinado por Margaret Wong y asociados, galardonados como los superabogados en temas de inmigración en los Estados Unidos. Más de 40 años de experiencia y 9 oficinas a nivel nacional. Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh North Carolina. Llama para hacer una cita en tu ciudad al 216-259-8897 o visita su página web español.im1.com.